Abriendo el juego Bien, estamos de vuelta con ustedes Yo me olvidé de eso Estamos en el limbo ¿Cómo así? Eso dijo el presidente de los Tigres de Licea cuando le abordaron en el listín diario sobre la serie de... Pero ¿cómo que se olvidó de eso? Estamos hablando de un evento que podría generar casi 100 millones de pesos No, 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 perdón, perdón Perdón, perdón Si estamos... Creo que no estamos hablando del mismo evento. Ah, bueno, lo que pasa es que este otro... Esto es lo de Venezuela Exactamente. Esto es lo de Venezuela, que usted cruzó los cables. No, estoy hablando de Latin Events ¿Cómo de Latin Events? ¿Cómo de Latin Events? Busque bien porque yo creo que usted está cruzado de cables Sí, busca bien. Usted le cruzó el cable de Víctor Valls. Acuérdese que es una plataforma que le está oyendo el país Entonces vamos a confirmar ahí Estamos en el limbo Yo por mi parte me olvidé de eso Si finalmente se dan las condiciones y terminamos llegando a un acuerdo, ya sea con Félix o cualquiera de los otros, pues bienvenido Ah, no, pues de serie de titanes que está hablando el hombre ahí Pero por lo pronto, solo me estoy concentrado en organizar todo lo que tenga que ver con el draft y el próximo campeonato Bueno, pues usted déjeme tranquilo termina mi comentario y no se mete en eso que él está hablando de serie de titanes y si él está hablando de serie de titanes estamos hablando de un evento que va a generar casi 100 millones de pesos un fin de semana que este hombre está diciendo que está en el limbo Quizás no han respondido porque no han podido conseguir el estadio o porque su abogado no ha avanzado con el tema del contrato No, pero espérate O es que no han conseguido el dinero ¿Cómo el dinero? No, pero espérate Eso lo está diciendo tu jefe, no yo Ay, Dios mío Y entonces, JC ¿Tú sabes lo que es 90 millones de pesos en tres días? Más Yo estoy tirando un estimado 2.3 millones de dólares No, como 90 millones de pesos Más de 100 millones de pesos Más de 100 millones de pesos en su fin de semana 40 millones de pesos cuando tú sumas todo Ay, mi madre Sí, porque aquí hay que sumar la cantina, la boletería el parqueo, la tienda todo Hay que sumar todo lo que es negocio ¿Por qué es que a los yanques hay que buscarle 3 millones y medio? Y el derecho de la transmisión internacional Hay que pensar en eso Pero hay que ver porque eso yo no sé si vaya a dejar dinero eso de la transmisión porque eso es de exhibición Y la comercialización de los Le salieron huyendo a la comercialización por el tema de que Pero hay que ponerlo en la palestra porque para tú obtener los derechos de transmitir un evento tú tienes que pagar un dinero y hacer compromisos comerciales con las marcas Y entonces eso también está en la ecuación Pero está bien Los yanques no pueden bajarle algo a eso porque hay que 3 millones y medio de dólares ¿Y con quién tú crees que tú estás negociando? No sé Yo estoy preguntando ¿Por qué Félix Cabrera le va a bajar? Maestro, lo que hay es tanto Porque yo te voy a Estados Unidos no le bajan nada a la cosa Él está acostumbrado Él está acostumbrado Bandito, tú no has podido rebajar Los yanquis no le bajan a Taylor Swift pero le van a bajar a Félix Cabrera Oye Orlando está acostumbrado a ir a comprar esos pantalones de segunda y tercera allí en la púrgula Maestro, lo que hay son 200 ¿Y qué tú crees? Con 200 compra 3 pantalones Ustedes lo que se ponen los pantalones con los sellos por fuera para que vean la marca Yo no pruebo con eso Yo no soy un tipo de marca No, no Yo no Yo lo que me siento cómodo Yo no me vivo en esa Esa pelea Y ellos no quieren hacerlo a esa hora Esa idea Eso es para el partido del domingo Porque el Yankee Stadium tiene compromisos más Pero eso tiene que ser 3 millones y medio por el pueblo Ah bueno Pero tiene que lo pongan al precio que él quiera No, yo estoy diciendo porque es que eso es mucho dinero señores Pero es el Yankee Stadium Eso es demasiado alto Es el Yankee Stadium ¿Cuánto cobró el City Field? ¿Tú no tienes el dato de cuánto cobró el City Field para que se haga el evento en City Field? Fueron 2 millones No recuerdo Pero aquí volvemos a lo mismo Y no quiero hablar en favor ni en contra de ninguna de las partes Simplemente traer la realidad a la mesa y tomar una postura en relación a los elementos que están sobre la mesa Un parqueo Víctor tú has tenido la oportunidad de estar en un parqueo de tener un parqueo en un estadio de Grandes Ligas Un parqueo va entre 40 y 85 dólares en cualquier estadio de Grandes Ligas Depende la Un estadio de esos que no tienes muchos fanáticos quizás tú lo consigues en 25 o 30 dólares Por ejemplo en el Londipod Park ahora en en la serie del Caribe los parqueos andaban entre 40 y 65 dólares en la serie del Caribe o sea que básicamente son los estándares para un evento en una instalación de ese sentido de ese nivel estoy hablando solamente del parqueo un estadio que alberga 10 mil parqueos que tiene 10 mil espacios 10 15 mil espacios para un parqueo estamos hablando de un dinero considerable donde básicamente tú promediaste el año pasado 30 mil parroquianos además el impacto que tiene la cantina el impacto que tiene la boletería el impacto que tiene la venta de merchandising o sea es mucho el dinero que hay envuelto en esta negociación por eso es que si tú vas a alquilar un estadio de Grandes Ligas tú tienes que tener los mecanismos de cómo comercializar ese evento pero entonces qué es lo que sucede en esta situación señores porque eso también me tiene bien confundido porque ahí Jennifer López le pidió divorcio de nuevo ven a es verdad que estás confundido cuántas veces se ha casado ella ya dónde está el fallo porque entonces culpaban a Alex Rodríguez del fallo pero yo siento como que el fallo está en otro lado porque este pobre hombre que volvió de nuevo ahí que hay un meme por ahí que no vuelva de nuevo a tu pasado y entonces pone las imágenes de él con las caras que él ha puesto en algunos eventos que se ve con ella incluyendo una vez que le cerró la puerta ahí de mala manera en el vehículo ella le está pidiendo el divorcio señores qué lío con esta serie de titanes cree usted que se va a dar la serie de titanes usted cree que se ha dado mucha vuelta y que eso se va a caer recuerden que la liga está asegurada por el otro lado porque tiene su evento en Miami y eso sí va viento en popa lo de Miami eso sí eso está viento en popa excepción del temita Venezuela que hay que ver ahí por suerte con los equipos venezolanos y eso cuando Alex Melvin y yo estemos en Miami tú vas a estar aquí porque los gigantes porque como es para el round robin tú sabes que estamos trabajando técnicamente para estar ready estar en condiciones porque nos vamos todos vamos a ver si estamos todos por primera vez por primera vez nos vamos todos me parece en caso de ellos de luna podría estar aquí dándole seguimiento a todos me parece yo no tengo problema yo no tengo ese vicio de viajar se le venció la visa me parece no oye me parece me parece haber escuchado esa misma narrativa anteriormente con un viaje más cerca un viaje regionalmente hablando eso se está hablando vámonos con el pueblo vámonos con la gente y no se cansan de hablar buenos días adelante lo que sucede es que el presidente de la liga es un hombre muy cabezú yo solé pero como cabezú cabezú porque por lo menos podía poner un juego verdadero de esos tres para que tenga sentido pero que esto ya no es cuestión de hermano lo que pasa es que ahora no es cuestión si valen o no los juegos es que hay unos cuartos que hay que pagarle a los yankees que aparentemente el que está organizando este asunto ha dado un brinco cuando no le quieren bajar el precio entonces no se ha amarrado al estadio y sin estadio no hay evento entonces hay que hay el tranque ahora el presidente del Licei el pobre que tiene que organizar su equipo su agenda anda anda vuelto loco diciendo estamos en el limbo no me han dicho que es lo que vamos a hacer el pobre el presidente del Licei el pobre sí porque el pobre está desorientado con este tema adelante amigo mío Ricardo Ravelo gracias a Dios saludos para todos Freddy de San Cristóbal dígamele a Abejaran que la puerta de la calle de San Cristóbal y el pueblo de San Cristóbal está abierto para él él va para allá él va para allá claro nosotros lo vamos a esperar con los brazos abiertos cuidado yo quisiera ir hoy pero todavía todavía estoy sufriendo la descalificación de los signos no me he recuperado todavía no pero son son bienvenidos todos ah que bien miren una pregunta yo tengo o tenía un amigo hasta ayer que tuvimos una pequeña discusión él me dice o quiso comparar a Derejiter con con De La Cruz y dice que De La Cruz es mucho mejor que Derejiter y digo que éramos amigos porque se puso de tal manera que hasta me ofendió ¿cómo? él está oyendo el programa porque yo lo llamé ahora mismo y le dije que lo pusiera para que ustedes me dieran una orientación sobre eso no pero pero dale un chance que esos son debates son opiniones personales de La Cruz tiene un largo pero muy largo camino para recorrer para uno poder hacer esa comparación porque estamos hablando de un Jeter que dio más de 3000 hits 3465 hits Eli posiblemente tenga mejores condiciones atléticas que Derejiter obviamente tiene muchísima más velocidad podrá generar más poder posiblemente si se mantiene durante mucho tiempo en las ligas pero Derejiter ya es el salón de la fama hacer esa comparación todavía yo creo que es muy importante ¿le gustan los datos a ustedes señores? ¿los listados? no los datos sí pero los listados ya me tienen cansado 125 juegos ha jugado Aaron Josh ya tiene 111 remolcadas y 102 boletos es el primer Yankee con 100 o más 110 o más carreras remolcadas y 100 o más boletos en sus primeros 25 juegos de una temporada desde Mickey Mantle en 1961 mira como se me pone la piel de gallina con esos datos eso es fiebre que la tiene hey Johnny Trujillo ese príncipe conectado vía YouTube ¿cuándo la vamos a tener a Johnny aquí? cuando él venga Johnny atención tú tienes un compromiso con nosotros vamos a hacer un show contigo cuando tú vengas invitado especial amigo de todos nosotros y un comunicador popular en República Dominicana la gente lo quiere muchísimo a Johnny le dicen puchi aunque usted no le quiere reconocer ese cariño que tiene el pueblo no es la esposa de él que le dice así le dicen puchi tú sabes que la nacionalidad en Nueva York la gente fue la que le dio la nacionalidad dominicano a Johnny Trujillo tú le dices a la gente en la calle que es el cubano y pelean contigo y dicen no desde que los Mets queden descalificados al otro día Johnny está aquí es verdad que está comprometido va para playoff pero este hombre si es freco bueno freco no es la realidad pero los Mets van para la postemporada vamos a pujarle que llegue hasta la serie mundial lo que es nuestro amigo Johnny Trujillo Néstor Rosario el maestro Max Pérez Jiménez que no quiero que los Mets avance porque yo quiero que Johnny venga atención Néstor Rosario la temporada arranca en octubre muchas buenas zafa lo que dice opening day Johnny Trujillo sean campeones mundiales para que por lo menos Johnny traiga la réplica del anillo y me deje ponerle la mano a una réplica de un anillo usted lo que quiere que él le traiga aunque sea una gorra tú sabes que antes de dar la pausa yo fui a Estados Unidos y me han dado fuimos al estadio de los Mets y Tenchi me ha regalado un sombrerito de los Mets entonces fueron a la final cansa y metros y cuando yo estoy dando mi pronóstico he dicho cansa pues sabes lo que me dijo Tenchi mal agradecido mal vividor te dieron gorro te dieron comida te atendieron el city field y te fuiste con el otro en la serie mundial habló feo pero no habló en búsqueda pausa y volvemos abriendo el juego 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 abriendo el juego